Noticia Michoacán, pioneros en la información. Por el que denuncia contra el que está, o contra quien resulte responsable, sino también analizan todos los perfiles de las personas que se encuentran con nosotros, porque pues también si hay una causal que responda a ello, pues tienen que hacer las acciones pertinentes. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Pues invitar a la ciudadanía, invitar a nuestro equipo de trabajo, a que pues la batalla ahora sí que se vea en ganarse el voto de manera limpia con la gente, que la gente se entere de nuestras propuestas, y al final de cuentas, pues como bien lo menciona, las redes sociales se han convertido, sí, en una herramienta fundamental para informar, pero también se han convertido en un arma letal contra muchos de los contendientes. Sin embargo, pues bueno, en algún momento alguien me lo mencionaba, que dentro de ello, o dentro de los males, creo que él también nos enseña a ser más fuertes, a estar más firmes en nuestros ideales, en nuestras convicciones, y sobre todo quiere decir que también vamos avanzando. NM Noticias, pioneros en la información.